Es un mentira perdonado, que ya eres un chico, que estoy cansada. La noche del 24 de septiembre en Chordes. Es un cañado, cuando me digas que eso no es ningún pecado. Te voy a hacer, con tal descaro, hacerme tonta o sentirme fracasada. ¿Por qué no? Y la pregunta fue ella. Las mujeres somos tontas. ¿Fracasadas? No. ¿Yuronas? No. Una bulla de mujeres, con su verdadera linda. ¿Cómo dice? Con la palma de las piernas, arriba, 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 arriba. Y para ustedes, un fuerte aplauso para Jordana Solis. ¡Ya se me entero! Porque las mujeres, ya mismo, estamos a la mesita de todos ellos. Mejor es imposible. Este es el leino de las mujeres. Así que quiero contarles fuerte. Una bulla mujer. Una bulla mujer. ¡Eres el leino de las mujeres! Pero estoy muy bien en ella, con todas las facilidades A tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón